Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos, hoy estamos con el episodio número 11, o sea el penúltimo episodio de este anime de Katsute Mahou Shoujo Yotoakua Tekitai Shiteita O la chica mágica y el teniente malvados, antes eran archienemigos, un episodio bastante entretenido donde ya pudimos tener por fin un poco más de interacción solamente de nuestros dos protagonistas O sea de el teniente mira y nuestra chica mágica Byakuya, fue divertido, fue bonito y bueno díganme ustedes que les pareció abajo en la sección de comentarios Y también pueden comentarme como creen que va a terminar todo en el siguiente episodio, sin más, muchas gracias por ver, recuerden dejar sus me gustas para que yo sepa que les gustan este tipo de videos, sus comentarios y también si pueden compartir el video eso se agradece infinitamente Tenemos a la pobre Byakuya que está siendo acosada por algún tipo de fantasma o algo así en su hogar Y por otro lado tenemos al teniente mira en el castillo donde está hablando con sus compañeros y bueno ellos se han dado cuenta de que al teniente mira le encanta esa chica mágica, o sea Byakuya Y bueno le comienzan a conversar que todos tienen sus errores, tienen sus puntos débiles y parece ser que en este caso al pobre teniente mira le tocó el amor Aquí Spica quiere hacerle un test de estos típicos que salen en revistas para ver que tan enamorado está y otro tipo de cosas y bueno comienza a hacer preguntas sobre que es lo primero que dirían en un viaje al espacio y cosas así Vamos que simplemente es un momento para que el pobre teniente mira pueda perder el tiempo, pueda compartir con sus compañeros y además para que Bellatrix comience a pensar en cosas un poco obscenas Que parece ser que es lo único que hace en este lugar Después de que todos ellos le hayan quitado bastante de su tiempo en tonterías, se dirige al lugar donde siempre se reúne con la chica mágica El problema es que esta vez ella no llegó a tiempo, ni siquiera estaba ahí y bueno por más que él la esperó se hizo tarde y la chica mágica no llegó Obviamente el teniente mira se preocupó y fue directamente a su casa, aunque ya habían hablado de que no habían acordado verse todos los días Pero aún así él pensó que tal vez ella estaba planeando nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos planes contra él y que tenía que investigarlo Claramente era todo una patraña para poder ir a verla y que estuviera bien Llega al departamento y se encuentra con ella afuera, lo cual es terrible porque ya era de noche y estaba nevando, o sea ya estaba con mucho frío Ella estaba con lágrimas en los ojos y vi a Kuya se le acerca a él y lo abraza, derrotándolo automáticamente con su ternura Y no solo eso, sino que ella le dice que estaba deseando verlo Aquí todo se vuelve como si fuera un juego donde, bueno, el daño simplemente lo recibe él, el teniente mira, con lo adorable que ella es Ella está muy aterrorizada y le dice que, bueno, quiere que él se quede con ella esa noche y que se quede para siempre junto a ella Claramente el teniente mira le dice que eso que está pidiendo es bastante importante y que eso quiere decir que tenga que dejar atrás el mundo en el que nació Y para lo que trabaja también como chica mágica Y ella dice que no hay problema, pero después dice que, bueno, tiene miedo de entrar a su casa porque hay un fantasma Y claro, aquí todo lo que había estado fantaseando el teniente mira se derriba un poco Y es que parece ser que esa casa está embrujada Que lo había dejado pasar antes Byakuya porque, bueno, el arrendamiento de esta casa sale bastante barato y nunca le habían hecho daño Pero ahora cada vez se está haciendo un poco más peligroso y esta entidad parece ser que le pide que le devuelva algo Aunque Byakuya no termina de entenderlo Ya ambos entran a la casa y, bueno, el teniente mira dice que sí, ese lugar parece un lugar que podría estar embrujado o algo así El teniente mira aquí y comienza a imaginarse que tal vez ella debería estar en un lugar barato Pero también un lugar que tenga un baño, que tenga calidez y, bueno, un lugar digno para vivir Y se imagina un poquito cómo sería vivir con ella, con Byakuya Y que, bueno, lo reciba por las tardes para comer algo o si él sí quiere dar un baño o algo así Vamos, nadie lo puede culpar por imaginarse esas cosas Antes Byakuya no creía en los fantasmas y en cosas así Pero cuando el gato, o sea, su familiar le dijo que los tres podrían ser considerados seres sobrenaturales O sea, ella, Byakuya porque es una chica mágica, él porque es un ágil Y, bueno, el teniente mira porque, bueno, tiene poderes mágicos y es malvado Entonces, claro, si ellos tres pueden existir, ¿por qué no van a existir las casas embrujadas o los fantasmas? Así que desde este momento, obviamente, la pobre Byakuya quedó más aterrorizada Así que el teniente mira no tiene otra opción que quedarse con ella Claramente el nerviosismo que tienes de máximo nivel y, bueno, esa noche él sabe que no va a poder dormir nada Ahí los dos se acuestan en futones muy cerquita y digamos que Byakuya lo toca y le da las gracias Por haberse quedado a dormir esa noche con ella, por acompañarla Le agradece por haber accedido a su petición Mira se levanta y le pregunta que qué está diciendo Que ella puede decirle cualquier cosa que se le ocurra Y él no termina la frase pero obviamente quería decir que él haría lo que fuera por ella Menos mal, Byakuya estaba dormida así que, bueno, no terminó la frase Y ella tampoco era como que estuviera escuchando Y él mismo se da cuenta de lo que estaba diciendo Se pregunta qué es lo que casi le dijo Pero bueno, él simplemente le toca un poco su cabello, su cara Y le dice que solo quería dejarle claro que será él quien la derrote Casi, casi como una declaración de amor podríamos tomarlo Llega el día y resulta ser que el familiar terminó exorcizando la casa Ya que él podía hacer ese tipo de cosas Y digamos que el teniente mira, bueno Le preguntó por qué no lo había hecho antes Y es que el gato quería irse a un lugar con, bueno, con tina Por eso es que no había querido exorcizar el lugar Y bueno, para poder irse a otro lado Pero Byakuya estaba contenta porque iba a seguir pagando solo 9000 yenes por ese lugar Que le salía bastante más barato que otro lugar con tina De aquí volvemos 4 horas a antes Cuando estaban ambos dormidos Pero el teniente mira, bueno, se despierta Y se da cuenta de que Byakuya lo nombra en sus sueños Eso significa claramente que está soñando con él Y claro, esto le hace bastante ilusión a Mira Y cuando ella le da las gracias entre sueños Él no puede evitar decirle que gracias a ella Y se le escapa un te amo Así termina el episodio número 11 Y penúltimo de esta serie, de este anime Que ya queda uno más y listo Y nada, me encanta, está bastante bonito Y veremos cómo termina la historia de estos dos tortolitos A ver si se quedan juntos por fin O van a seguir su dinámica de chica mágica y teniente malvado Que en realidad solamente se juntan para tener citas Pero bueno, llegamos hasta aquí Espero les haya gustado el video Dejen sus me gustas Suscríbanse También pueden convertirse en miembros del canal Si quieren apoyar con un dólar monetariamente este canal Que a mí me ayudaría un montón, la verdad También pueden compartirlo si no pueden suscribirse O si no pueden ser miembros del canal Eso también ayuda un montón Y pues nada, muchas gracias por ver Y nos vemos en un próximo video Bye Bye